Muy buen día tengan todos nuestros alumnos, en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de Illustrator, continuando con ya lo visto en previas clases. El tema con el que vamos a iniciar el día de hoy es el tema 2.7 herramientas de dibujo, con el subtema pinceles y trazos. El primer punto que vamos a ver en esta ocasión es el pincel, y menciona, la herramienta pincel que se activa con la letra B es similar al lápiz, con solo una diferencia, genera un contorno con pincel aplicado, mientras que el lápiz dibuja con un trazo básico. Los pinceles se dividen en 5 estilos, los cuales son los siguientes, el caligráfico, el dispersión, el arte, cerdas y motivo. Desde la ventana es posible acceder a una amplia biblioteca de pinceles creados por los desarrolladores del programa. Para tener un acceso rápido desde la ventana vamos a la biblioteca, que divide los pinceles en grupos y estilos diferentes. Los primeros dos con los que vamos a trabajar ahorita es el pincel caligráfico. Se caracteriza por tener una punta elíptica que, según su forma, define el trazo. Es importante mencionar que al realizar cambios aparece un mensaje para definir si estos se aplicaran a los vectores que tenía este pincel aplicado o solo a los nuevos, y pues dejar los trazos. Y el número 2 es el pincel de dispersión. Permite ubicar un dibujo que se repite a lo largo del trazo de un objeto vectorial. Para crear un pincel de dispersión, primero debemos dibujar el objeto que queremos dispersar. Una vez creado el objeto, seleccionamos todos los elementos y los arrastramos hasta la ventana de pinceles. Los soltamos donde marque el indicador. Muy bien, vamos a platicar un poco primero de estas dos herramientas. El primero, el pincel caligráfico, es una herramienta bastante útil. Ahorita lo vamos a checar cuando queremos hacer algún diseño. Por ejemplo, lo podemos ver en la primera imagen de la parte derecha. Ese es el trazo caligráfico. Por otro lado, el pincel de dispersión es un poco parecido a lo que nosotros podíamos hacer en CurlDrawn cuando poníamos el diseminador de objetos, donde podemos diseñar diferentes aspectos. En este caso, por ejemplo, la teoría nos pide que nosotros diseñemos un objeto, un diseño vectorial, por ejemplo, una estrella, como lo pueden ver en la foto de abajo, una estrella y posteriormente poner el pincel. Pero también hay algunas figuras que ya vienen predeterminadas en nuestros pinceles. Por lo tanto, no vamos a realizar ese punto, sino vamos a ir viendo cuáles son las figuras predeterminadas que vienen para crear un pincel de dispersión. Entonces, vamos a nuestro archivo de Illustrator que ya tenemos que tener abierto. Aquí está. Vamos a empezar. Primero, quiero que veas cómo se utiliza el pincel. El pincel se encuentra en la caja de herramientas y lo podemos activar con la letra B o podemos darle clic al símbolo del pincel. Una vez que lo tenemos, en la parte de arriba, bueno, tenemos la barra de propiedades. Tenemos cuántos puntos puede estar el grosor del trazo. En este caso está en 10. Le voy a bajar. Vamos a verlo en 3 puntos. Lo ponemos a uniforme. O lo podemos definir de cómo lo queremos. Por ejemplo, está el básico, está el carboncillo de desvanecer, está el divisor, está una flecha y están los diferentes trazados. De acuerdo. Entonces, en este caso vamos a elegir un pincel redondo y vamos a dibujar. De acuerdo, muchachos. Como se pueden dar cuenta, pues es muy fácil de usar. Es muy práctico. Y es un poco inteligente, pues ya cuando tú realizas los trazos, el objeto trata de igualar el diseño que estás poniendo. De acuerdo, muchachos. Muy bien. Ahora, también podemos cambiarle el color al pincel. En este caso lo tenemos en la parte de arriba. No podemos ponerle un relleno porque recuerda que es solamente un trazo. Pero sí podemos cambiarle el borde. Entonces, en este caso, por ejemplo, elegimos el azul y cuando diseñamos, se ve así. De acuerdo, muchachos. Muy bien. Y podemos seguir experimentando con los colores. Si aumentas el grosor, por ejemplo, podemos hacerle de 5 puntos y el grosor cambia. Muy bien. Ok. Vamos a quitar algunos trazos para que no tengamos tanto amontonado aquí. Solamente vamos a dejar este. Que cuando lo seleccionas todo, lo puedes tratar como una figura y lo puedes escalar. Y lo vamos a dejar de este lado. De acuerdo. Ahora, vamos a pasar a la ventana de pinceles. La ventana de pinceles, por lo regular, está de este lado. Lo tenemos aquí en la barra de ventanas del lado derecho. O puedes ir a la ficha ventana y puedes elegir el que dice pinceles. Lo seleccionas y dice abre la ventana. O puedes presionar F5 para abrirla. De acuerdo. Una vez que la tenemos, se ve más o menos así. Los pinceles que tenemos. Este es el pincel clásico, por así decirlo. Pero podemos elegir, por ejemplo, en nuestra biblioteca, los diferentes pinceles que tenemos. En este caso, el pincel artístico es el pincel artístico caligráfico. Y de este lado aparece otra pequeña ventana en la cual yo puedo elegir diferentes tipos de pinceles. En este caso, supongamos que yo puedo elegir el de 30 puntos plano. Y cuando dibujo, se ve más o menos así. Muy parecido también a lo que hacíamos en CorelDRAW. Y pues le da bastantes estilos a nuestro diseño. Y sí, también le podemos cambiar el color. Y podemos dibujar. De acuerdo. Lo hacemos más pequeño. Vamos a ver otro tipo de pincel. Aquí este se fue, no hay problema. Esto lo acomodamos aquí nada más para que no estorbe mucho. Podemos checar otro, por ejemplo, el de 20 puntos ovalado. Y cuando diseño, se ve así. Y también le puedo cambiar el color. Muy bien. Los hacemos pequeños. Y los colocamos en esta parte de aquí para que no ocupe mucho espacio en la parte de abajo y podamos seguir trabajando. De acuerdo. Muy bien. Esa parte es el artístico. Ahora vamos a irnos. Cerramos esta ventanita. Y ahora nos vamos a la biblioteca de pinceles. Y ponemos en el siguiente. Que sería el pincel decorativo. Aquí en el pincel decorativo tengo el decorativo de dispersión. Que era el pincel que te mencionaba hace un momento. Al activarlo, aquí tengo diferentes figuras que yo puedo ingresar a mi trazo. Que voy a hacer a continuación. Por ejemplo, este de cuadrados, geométrico 3D número 4. Lo selecciono y al momento de dibujar se ve más o menos así. De acuerdo, muchachos. Se dibuja el objeto. El cual yo después puedo ampliar. Y obviamente el tamaño de los objetos se dispersa más. Ahora, otra vez. Selecciono estas las estrellas. Y lo hago. De acuerdo, muchachos. Con esto, obviamente, tú puedes decorar algún objeto. Algún diseño que estés haciendo. Un tipo de marco. Y pues se ve bastante bien el diseño. De acuerdo. Podemos elegir otro. Por ejemplo, este pequeño triángulo de aquí. Y como te puedes dar cuenta. En las muestras de los pinceles de aquí. Se están agregando todos los que llegamos a utilizar. Vale. Entonces, aquí volvemos a dibujar. Pero ahora con triángulos. Y se ve bastante bien. De acuerdo, muchachos. Tu trabajo es, recuérdalo, estar practicando constantemente sobre estas herramientas. Para que el día de mañana puedas tú aplicarlas en algún objeto. De acuerdo. Vamos a acomodarlas. Las dejaremos por aquí. De acuerdo. Nos vamos un poquito más abajo. Podemos cerrar esta ventanita. Ok. Continuamos. Ok. El siguiente punto es pincel de cerdas. Este tipo de pincel propone simular el estilo del trazado de un pincel real de cerdas. Podemos acceder a él desde la biblioteca de pinceles o crear nuestros propios estilos. Una vez configurado, aceptamos y creamos el pincel que después podremos editar con doble clic desde la ventana de pinceles. El siguiente también es el pincel de motivo. En este caso se aplican dibujos repetidos a lo largo del trazo. Pero a diferencia del pincel de dispersión, los dibujos se ubican como mosaicos o azulejos uno al lado del otro según la configuración que indiquemos. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer. Presta atención. Nos dirigimos a nuestro lienzo y vamos a trabajar primero con el pincel de cerdas. De acuerdo. Vamos a ir a la biblioteca y le ponemos donde dice pincel de cerdas, biblioteca de pincel de cerdas. De acuerdo. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Presta atención. Podemos seleccionar un trazo. Por ejemplo, este. Y nosotros aquí podemos cambiarle las cerdas por alguna que nosotros queramos. Acá también se cambia. Ya lo viste. Aquí está. Vamos a lo más grande. Que se pueda anotar el cambio. Podemos ponerle las cerdas que nosotros queramos a nuestro diseño. De acuerdo. Porque recuerda que es en esta parte. Podemos modificar el trazo como si estuviéramos dibujando con un pincel de cerdas. De acuerdo. Por ejemplo, este es aquí. Podemos tomar otro por acá. Y este podemos hacerle lo mismo. Podemos irle cambiando el tamaño de las cerdas. Para que nosotros podamos darle nuestro propio estilo. De acuerdo, muchachos. Este es otro trazo. Acá tengo otro. Diferente. También le voy a cambiar las cerdas. Aquí ya tengo otro diseño. Muy bien. Y aquí selecciono otro. Y tengo otros trazos. Y puedo cambiarle más a las cerdas. De acuerdo, muchachos. Esta es una herramienta también muy útil. Que puedes aplicar en cualquier momento. De acuerdo. Cerramos estas ventanas. Muy bien. Ahora para el siguiente borde. Nos vamos a ir a la biblioteca. Y le vamos a poner bordes. Y le vamos a poner borde primitivo. En este caso aquí nos va a ver una lista grande de diferentes tipos de bordes. O diferentes marcos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a tomar este. Por ejemplo. Y lo ponemos aquí. Te puedes dar cuenta. Es un borde bastante interesante. Y este lo podemos hacer para inclusive hacer marcos. Por ejemplo. Si selecciono y doy doble clic a la figura. Puedo después acercar un poco más la figura. Doble clic. Y puedo acercar un poco más la figura. Dependiendo de lo que necesite hacer. Vale. La idea de esto, muchachos. Es que tú tengas una creatividad bastante grande. Para poder diseñar tus objetos. Vale. Por ejemplo. Vamos a acercarlo un poco más. Y aquí puedo elegir otro. Y este también lo puedo girar. Por ejemplo. Y este podría ser. Mi objeto. De este lado. Una vez más. Elijo el objeto. Puedo hacer más grande. Más pequeño. Un poco más grande. Y podemos. Acomodarlo. Uno por uno. Dependiendo lo que nosotros queramos hacer. ¿De acuerdo? Y así podemos seguir diseñando. Por ejemplo. Ya teniendo nuestro. Un marco. Por ejemplo. Un diseño. Especial. Dependiendo lo que queramos hacer. ¿De acuerdo? Muchachos. Muy bien. Pasamos al siguiente marco. Al siguiente borde. Perdón. En este caso vamos a ver el trazo. Muy bien. El trazo. Desde la ventana trazo. O sea. La ficha ventana trazo. Podremos trabajar el grosor. Y la alineación del trazo. Más allá del aspecto. Que definimos al elegir un pincel. Si queremos quitar el aspecto del pincel. Y dejar la línea básica. Debemos ir al menú de la ventana pincel. Y elegir la opción eliminar pincel. Al hacerlo. El objeto seleccionado pierde los atributos de pincel. Y la línea del trazado es de color elegido. Y del grosor definido. Los atributos del trazado son los siguientes. El grosor. Que define el ancho del trazado expresando en puntos. Es válido para pinceles. Y desde aquí modificamos también su ancho. El remate. Esta opción se utiliza para trazados abiertos. Podemos elegir un remate plano. Redondo o proyectado. La vértice. Para trazados cerrados. Definimos como ser sus vértices. Ya sea recto, redondo o biseliado. En la línea del trazo. Como estamos trabajando en el grosor o ancho del trazado. Definimos de qué manera se alinearán con el trazo vectorial. Si hacia el centro, hacia el interior o hacia el exterior del vector. La línea discontinua. Para generar líneas de puntos o segmentadas. Para utilizar esta parte de la ventana. Definiendo los campos de lo largo de las líneas. Y los espacios. De acuerdo muchachos. Otro punto son las puntas flecha. Si el trazado no tiene aplicado un pincel. Podemos utilizar esta parte de la ventana. Para agregar una punta de flecha. Y un comienzo de la lista disponible. En formato de forma inmediata. Veremos los cambios en el objeto seleccionado. La escala. Se refiere al tamaño de la punta. Y comienzo de la flecha del campo anterior. Para andar o disminuir el tamaño. Según lo deseado. La siguiente es el aninear. Define si las puntas de flechas. Llegan al final del trazado o no. Y bueno. El perfil. Existen perfiles de anchura. Que dan el aspecto del trazado. De acuerdo muchachos. En este caso vamos a hacerlo. Vamos a utilizar una capa. Vamos a abrir la ventana capas. Vamos a generar una capa nueva. Vamos a deslizarla. Y va a ser la capa 2. Entonces para poder cerrar esta. Y trabajar sobre la capa número 2. Muy bien. Ahora que estamos en la capa número 2. Vamos a trabajar muchachos. Presta mucha atención. La parte del trazo. Lo vamos a ver de la ventana derecha. Del espacio derecho de las ventanas. Tengo el trazo. Si no. Vete a la ficha ventana. Y eliges el que dice trazo. Aquí está. O presionas control más F10. Para abrir la ventana. La ventana se ve más o menos así. Si a ti no se aparece la ventana así. En la pestaña superior derecha. Hay una pequeña opción que dice. Ocultar opciones o mostrar opciones. En el caso de que tu ventana aparezca así. Dale clic aquí. Y dice mostrar opciones. Y te va a desglosar lo que ya platicamos. Ok. Por ejemplo. Supongamos que yo quiero dibujar con el pincel. Ok. Por ejemplo. Se quedó guardado. La parte de los marcos. Vamos a elegir. Vamos a borrarlo. Vamos a elegir. El básico. No se va dando. Espera un segundo. Un segundo. Ok. Elegiremos este. Ok. Vamos a elegir. Para que se vea interesante. Vamos a elegir. Debería de darnos. Ahí se va. Ok. Vamos a elegir. El carbonicillo. Que es desvanecer. Que es esta línea de aquí. ¿De acuerdo muchachos? Vamos a elegir esta opción. Para que se vea más interesante. Cuando yo la selecciono. Lo sabes. Aquí está el grosor. Aquí yo puedo definir. De qué puntos va a ser mi grosor. Por ejemplo. De 10 puntos. Se va a notar más. Por ejemplo. De 20 puntos. Pues se va a ver un poco más amplio. ¿De acuerdo muchachos? Ahora. Esta parte de las herramientas. La puedes ver mejor. Por así decirlo. En una figura. Vamos a dibujar un rectángulo. Se va a ver más o menos así. Se ve así. Porque tengo 10 puntos. De grosor. Ahora. Por ejemplo. Uno de mis favoritos. Por ejemplo. Es aquí. Las puntas flecha. Yo puedo elegir. Por ejemplo. Que tenga la flecha número 1. Y como te puedes dar cuenta. Genera ese aspecto ahí. Es el principio de la flecha. El final de la flecha. Pues vamos. Por ejemplo. La flecha número 1. También por ejemplo. ¿De acuerdo muchachos? Aquí podemos elegir. Por ejemplo. La flecha número 3. Por ejemplo. La flecha número 3. Y la flecha número 1. ¿De acuerdo? Y pues se ve bastante llamativo. El objeto. ¿No? Tiene un formato distinto. Que ahora podemos cambiarlo. Por ejemplo. A esta que parece una mano. Y acá también. Lo podemos cambiar. Por una mano. Todo esto. Es mucho hecho. Seleccionando. Las figuras. ¿Vale? Y obviamente. Este diseño. Ya lo podemos manejar. Es lo más grande. Más pequeño. Y se ve bastante llamativo. ¿Ok? Muy bien. Ok. También tu trabajo. También es. Ver y visualizar. Las diferentes propiedades. Que tiene. Este objeto. ¿Vale? Muchachos. Es importante. Para que tú lo puedas ver. En este caso. Por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño zoom. Para que tú puedas verlo. Si yo elijo. Las vértices. Selecciono la figura. Elijo la vértice. Y viene la vértice. En unión de ángulo. Puedo hacer unión redondeado. Y te vas a dar cuenta. Que los. Las vértices. Se han redondeado un poco. Aquí está. ¿Vale? Selecciono el. Biseliado. Y aquí está. Ya lo viste. Por si se alcanza a ver. Aquí están. Las esquinas biseliadas. ¿De acuerdo? Muchachos. Hay muchas otras herramientas. Que también te tocará de tarea. Revisar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este. Un poco más. Hacia arriba. También puedes. Obviamente. Si ves que están las manos muy grandes. También puedes cambiar. De la escala. De las manos. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Que queremos. El. 50%. De cada mano. ¿De acuerdo? Muchachos. Ahí está. Y pues se vea un poco. Más pequeño. Muy bien. Continuando con estos aspectos. Vamos a pasar a otro subtema. Uno de mis subtemas favoritos. Que es. El subtema de pluma. Trazados y nodos. La herramienta pluma. Empezamos con ese. La herramienta denominada pluma. Permite dibujar de una manera particular. Y controlar con detalle. La forma del trazado. Ya que ubicamos los nodos. Y damos la forma curva. O recta. A los segmentos que los unen. Y que definen la forma vectorial. Para dibujar un trazado con pluma. Hacemos un clic. Que nos permite ubicar el primer nodo. Y a medida que vamos ubicando los siguientes. Vemos los segmentos que los unen. Y van dando forma al trazado. Así podremos generar. Una forma vectorial. Con trazados curvos. Y rectos. Muy bien. Presta mucha atención. Lo vamos a ver. Vamos a. Cerrar esa ventana. Y vamos a hacer más pequeña. Nuestro diseño de este lado. Vamos a ocupar un espacio. Vacío en el lienzo. Y vamos a elegir la herramienta pluma. Que está de este lado. De acuerdo. Si yo selecciono la herramienta pluma. Y trato de hacer algún diseño. Por ejemplo. Como lo mencionaba en su momento. Lo vamos a hacer así. Le doy clic. A un punto. Y doy clic en otro. El trazado se hace de manera automática. Está en 10 puntos. Efectivamente. Porque le subí demasiado. Vamos a dejarlo en 5. De acuerdo. Puedo seguir dibujando. Vengo aquí. Pluma. Le doy clic aquí. Le doy clic acá. Y ya hice otro trazado. Clic aquí. Sigo. Y cierro el trazado. Clic acá. Clic aquí. Y clic acá. De acuerdo. Como te puedes dar cuenta. He cerrado un trazo. Y puedo seguir dibujando de este lado. De acuerdo. Al ser líneas rectas. Pues genera un trazado bastante interesante. De acuerdo. Una vez más. Puedo darle clic aquí. Puedo darle clic acá. Clic aquí. Clic acá. Clic acá. De acuerdo. Algo muy parecido a lo que hacíamos en CorelDRAWN también. Al unir los puntos. Ahora. Lo más interesante de esto. ¿Qué es? Es hacer las curvas. Presta atención. Vamos a tratar de replicar la imagen que está aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Presta atención. Le doy un clic. Hasta acá. Genero clic aquí. Y genero un clic más aquí abajo. Y ahora tengo que hacer la pequeña curva. Ojo muchachos. Tengan en cuenta lo siguiente. El llevar a cabo esta herramienta no es sencillo. Por lo tanto, no te desesperes si al principio no te sale. Tienes que tener mucha práctica y mucha precisión en las manos. Eso es súper importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le doy clic aquí. Voy a darle clic más o menos aquí abajo. Porque voy a calcular que mi curva va a hacer este efecto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a darle más o menos clic. Le doy un clic aquí. Y doy un clic aquí abajo. Sin soltar. Clic izquierdo sin soltar. Y ahora deslizo. Mi objeto. A modo de que mi curva quede como yo lo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me inclino mucho recto. El curso se ve así. Si yo me voy deslizando poco a poco. Esto es clic izquierdo sin soltar. Si yo me voy deslizando. Te vas a dar cuenta que mi objeto va haciendo la curva. Entonces, mi objeto más o menos tendría que quedar un poco abierto. Sería un tanto así. ¿De acuerdo? Y cuando yo suelto. La curva ya se generó. En esta parte. Entonces, falta subir y hacer una curva más arriba. Entonces, tengo que seleccionar el objeto. Una vez más, clic. Elijo pluma, perdón. Le doy clic en el último punto que hice. Y subo. Recuerda que tienes que imaginarte. ¿Cómo va a ser la curva? Entonces, en este caso va a subir. Y va a ser una curva hacia allá. Entonces, tendría que darlo más o menos como. Subirlo y darle clic aquí. Para generar la curva. Que voy a tener. No tiene que ser perfecto. Estamos practicando. Entonces, más o menos. Así. Digo, no quedó perfecto. Porque esta pequeña esquina no tendría que quedar ahí. Pero ahorita lo podemos resolver. Ahora. El último punto es. Le doy clic aquí. Recuerda que también aquí es como un poco curvo. Le doy clic aquí. Y le doy clic acá. Y aquí yo empiezo. A manipular el objeto. A manera de que quede. La curva. Ahora. Si queremos manejar esto. Este de aquí. Y este de acá. Podemos hacerlo con la herramienta selección. Pues aquí tengo los nodos. Y yo ya puedo definirle. Que tan ancho quiero la figura. Que tan. 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 Tan pequeño la quiero. Etcétera. No vamos a dejarla ahí. No hay ningún problema. El que me interese es este. Vale. Y podemos aquí. Empezar a modificar. Nuestros objetos. En base a lo que necesitamos. Ojo. Si tú mueves demasiado el objeto. Puedes. Empezar a deformarlo. Entonces. Tienes que tener cuidado con esto. De acuerdo muchachos. Bueno. Quizás el objeto no te salga. Quizás hay que practicar más. Lo importante aquí muchachos. Y quiero que lo tengas en cuenta. Es que el realizar este tipo de objetos. Es práctica constante. De acuerdo. No es que a la primera. Que estés viendo esta clase. Te va a salir el diseño. Tienes que ir practicando. Y tienes tú que visualizar. Qué es lo que vas a hacer con tu diseño. Para poder obtenerlo. Entonces. Esto es súper importante. No quiero que te me desesperes. Suele ser un poco cansado. Sí. Suele ser un poco tedioso. Pero. Si llevas la constante. Con esta parte de la práctica. Por ejemplo. Si ya ves que no te salió este objeto. No te preocupes. Puedes empezar a hacerlo de nuevo. Puedes practicar las veces que sea necesario. Para que el objeto salga. De acuerdo muchachos. Muy bien. Este es nuestro primer diseño con curvas. Que acabamos de hacer. Continuamos. Otra herramienta. Bueno. Es lo que te platicaba hace un momento. Son los trazos rectos. Con la herramienta pluma seleccionada. Hacemos clic en el área de trabajo. Para crear el primer nodo. Luego volvemos. Luego movemos la pluma. Que nos darámos cuenta. Que el nodo creado queda seleccionado. Hasta el lugar donde se ubicará. Otro de los vértices de la figura. Hacemos clic. Y que se crea el segmento trazado. De unión entre los nodos. Para continuar. Cerramos el nodo siguiente. Y cuando nos aproximamos al inicial. Nos posamos sobre él. Y veremos que el curso se muestra. El símbolo de cerrar trazo. Posteriormente. Solo tendremos que hacer clic. Para finalizar el trazado. ¿Cuál es esto? Ya lo sabemos. Lo vimos hace un segundo. Vamos a hacerlo un poco. Pequeño. Para poder trabajar. Esto ya lo sabíamos. Por ejemplo. Vamos a hacer un rectángulo. Le doy un clic aquí. Le doy un clic acá. Le doy otro clic aquí. Doy otro clic acá. Y como te puedes dar cuenta. Ahí está. La forma de la intersección. Le doy clic. Y aquí doy otro clic. En esta parte de aquí. Para generar. Otra figura. ¿De acuerdo? Y ahí tengo una figura. Con cuatro puntos de ancla. Cuatro nodos. Que yo voy a poder manipular posteriormente. ¿Vale? Si a lo mejor si no me gustó esta parte de aquí. Puedo manipular el objeto. ¿De acuerdo muchachos? Lo hacemos pequeño también y lo deslizamos hacia arriba. Vamos a seguir trabajando. Siguiente punto. Son los trazos curvos. Para dibujar un segmento curvo. Primero creamos el nodo inicial. Al ubicar el siguiente. Hacemos clic y mantenemos presionado. Para arrastrar y definir la forma de la curva. Cuando arrastramos sin soltar el clic. Movemos del punto final. Que es llamado manejador. De una línea recta. Que es tangente a la curva. Por ende cuando el extendemos o contraemos y arrastramos. Modificamos la forma de la curva. Un manejador puede editarse luego con la herramienta selección directa. Como hacemos con los nodos. Al querer dibujar una curva. Debemos ubicar mentalmente. Donde se encontrarán sus extremos. Y pensar que. Si la curva será muy larga. Convendrá dividirla en la menor cantidad de sectores o segmentos. Cuantos menos nodos tenga la curva. Más estilizada y modeldeable será. Bien. Esto también ya lo habíamos visto hace unos segundos. Pero lo volvemos a platicar. Selecciono el objeto. Voy a hacer una curva muchachos. Le doy clic aquí. Clic izquierdo sin soltar. Tengo que visualizar donde va a quedar mi objeto. Por ejemplo es así. El objeto tiene que girar. Hacia acá. Entonces tengo que darle clic más o menos aquí. Y yo mismo. Tengo que deslizar el objeto. A modo de que me genere la curva que busco. Por lo tanto sería más o menos así. Pero un poco más. Hacia. Adentro. Ok. Más o menos. Así muchachos. Soltamos. Y ya está nuestro objeto. Ahora. Tenemos que elegir la pluma. No es más. Le doy clic aquí. Le doy clic aquí abajo. Y. Hago el mismo proceso. Voy definiendo. Cómo voy a querer mi curva. Sería más o menos así. De acuerdo. Esto ya lo acabamos de hacer. Como te puedes dar cuenta. El objeto. Lo puedo después manipular. Ya sea con la herramienta selección. O con la herramienta selección. De. Enodos. Para poder tener. Un control mayor. Sobre mi objeto. Y obviamente definir. Qué es lo que necesito. De acuerdo muchachos. Aquí ya se ve un poco más recta. Y ya puedo aquí ir manejando. Como lo quiero. Ok. Ahí está. Siguiente punto. Es adherir. Restar. Y convertir. Nodos. Teniendo seleccionado. El trazado. Podemos añadir. Y eliminar. Nodos. De él. Ya sea con la herramienta. Especificadas. Que veremos a continuación. O utilizando la pluma. En este último caso. Cuando nos posicionamos. Sobre un nodo. Podemos eliminarlo. Haciendo clic. También cuando nos ubicamos. Sobre el trazado. Se activa la herramienta. Añadir punto de ancla. Que permite la suma. De cantidad deseada. De nodos. Nuevos al trazado. Haciendo un clic. Por cada uno. Así podemos agregar. Nodos. A las segmentos. Y podemos quitarlos. Sin romper el trazado. Presta atención. Primero vamos a diseñar. El diseño. Que está acá. Lo vamos a hacer. De la siguiente manera. Primero vamos a. A reducir. El tamaño de esta figura. Para mandarla. De este lado. Ahora. Vamos a ir. A la ficha. Ver. Y le vamos a ver. Donde dice. Cuadrícula. Mostrar cuadrícula. Vale. Esto me va a permitir. A mí hacer un trazado. Un poco más preciso. Muchachos. Vamos a elegir. El color del trazado. De esta ocasión. Va a ser verde. Y vamos a elegir. La herramienta pluma. Vamos a hacer un primer diseño. Tiene que ser. Parecido a este. Entonces. Primero vamos a hacer. La línea. De aquí. Aca aproximadamente. Ahora vamos a hacer. La curva. De aquí. Hacia arriba. Entonces. Vamos a darle clic aquí. Y le voy a dar clic. Aproximadamente. Aquí. Más o menos. Y tengo que. Modificar. La curva. ¿De acuerdo muchachos? Que sería un tanto. Así. ¿De acuerdo? Ahora. Tenemos que hacer. Una pequeña línea. De aquí. Aca. Ahora una pequeña línea. De aquí. Aca. Una pequeña línea. De aquí. Aca. Aquí. Aca. Aquí. Aca. Y ahora. Hacemos una línea. Más grande. De aquí. Para acá. Y. Hacemos una línea. De aquí. Hacia abajo. Y una de aquí. Aca. ¿De acuerdo muchachos? Bueno. Ok. Es un poco similar. A la anterior. No tiene que ser tan grande. Ni tampoco tan parecida. El objetivo. Es el siguiente. Quiero que prestes atención. Vamos a aumentar. El zoom. Para que puedas verlo. Presta atención. Podemos ya quitar la cuadrícula. Ahora. Presta atención. Que es lo que vamos a hacer. Selecciono la línea. La herramienta pluma. Si yo le doy clic aquí. Y hago otra línea por acá. Y trato de unir. El objeto. Clic aquí. Clic acá. De manera lógica. Muchachos. De manera lógica. En estos aspectos. ¿Qué debería de suceder? El objeto. Cuando yo le doy clic aquí. En el ancla. O el nodo. Y yo le doy clic acá. El nodo debería de unirse. ¿Estás de acuerdo? Figurar algo como esto. Por otro lado. El objeto se deshace. ¿Por qué? Porque recuerdo lo que decía la teoría. Si yo elijo la herramienta pluma. Y le doy clic. A una ancla. O a un nodo. Que ya está unido. El nodo se va a quitar. Y va a desaparecer. ¿Por lo tanto? Mi figura va a cambiar. Lo mismo sucede acá. Si yo aquí tengo. Clic aquí. Ya te diste cuenta. Por ejemplo. Porque tenía seleccionado previamente. El nodo de acá atrás. Control Z. Vale. Clic aquí. Una vez más. Ok. Vamos a quitar esa parte de aquí. Es clic aquí. Sigo teniendo los nodos activos. Presta atención. Clic aquí. Clic acá. Vale. Entonces le doy. Si yo quisiera otro nodo. Por ejemplo. Clic aquí. Y yo quisiera unirlo con este de acá. El objeto también desaparece. Ya lo viste. Otra vez. Clic aquí. Y el nodo desaparece. ¿Qué es lo que voy a hacer para evitar ese conflicto? Presta atención. Selecciono mi objeto. Con la herramienta selección. Selección. Selección directa. Y ya te diste cuenta. Que cuando yo le doy clic aquí. A la ancla. Se activa mi barra de propiedades. Le tengo que dar clic a esta pequeña ancla de aquí. Y tengo que elegir la opción. Que dice. Cortar trazado de los puntos de ancla seleccionados. Y le doy clic aquí. No sé si ya te diste cuenta. Vamos a aumentar un poco el zoom. Pero se hizo una pequeña abertura aquí. Que no estaba. Control Z. Clic aquí. Y elijo. Cortar. Y se elimina esta parte de aquí. Ahora. Si yo elijo la pluma. Le doy clic aquí. Y le doy clic acá. Ahora sí. La unión ya se permite. Dentro de esta parte. De acuerdo. Y ya tengo ahora la unión acá. Lo mismo quiero hacer de este lado. Voy a elegir el pincel. Clic aquí. Ok. Ok. Perdón. Aquí elegí el pincel. Perdón. La herramienta pluma. Perdón. Elegimos la herramienta pluma. Quiero cerrarlo aquí. Me lo permite. Sí. Pero vamos a hacerlo más grande. Para que se vean. Ahí está. De acuerdo muchachos. Porque también hice el cambio aquí. También con las anclas. De acuerdo. Te acuerdas que lo habíamos seleccionado. Quité también un ancle aquí de este lado. Que fue el cortar las anclas. Para poderlo yo seleccionar. De acuerdo. Vamos a borrarlo. Supongamos que quiero ahora unir. Esta parte de aquí. Clic aquí. Clic acá. Pero quiero unir este. Con este. Y ahí está también. De acuerdo muchachos. Y puedo seguir llenando. Mi objeto. De acuerdo muchachos. Muy bien. Continuando con otra herramienta. Ya para concluir. Dice. Finalmente tenemos la herramienta. Convertir punto de ancla. Que nos permite curvear un segmento. Que es recto. O romper la curvatura. Y eliminar los manejadores. Que definen la curva. En caso de nodos con segmentos curvos. Para utilizar esta herramienta. Debemos tener seleccionado el trazado. Y ubicarnos sobre el nodo. Que queremos convertir. Al hacer clic. El segmento es roto. Podemos arrastrar y definir la forma de la curva. Como lo hacemos cuando dibujamos curvas. De acuerdo muchachos. Vamos a hacer un pequeño diseño más. Vamos a dibujar ahora. Algo parecido a esto. Vamos a dibujarlo. Vamos a clic aquí. Clic acá. Defino la curva. Y vamos a aumentar el grosor de nuestro objeto. Porque está muy pequeño. Cinco puntos. Dibujamos una vez más. Le damos clic aquí. Doy clic acá. Otra vez. Clic aquí. Clic acá. Defino la curvatura del objeto. Clic aquí. Clic acá. Pero voy a definir la curvatura de mi objeto. Más o menos así. Entonces cuando selecciono mi objeto. Sería este. Y elijo la herramienta de selección directa. De este lado aparece lo que es la herramienta convertir. La herramienta convertir. Y la herramienta convertir a líneas rectas o a curvas. Por ejemplo en este caso si yo tengo la curva y selecciono la línea recta. Como te podrás dar cuenta. Cambia a líneas rectas el objeto. Control Z. Por ejemplo. Puedo darle que quiero convertirlo suavizados. Lo que tengo muy firme. Por ejemplo aquí ya te das cuenta que tengo la pequeña esquina del ancla. Le doy clic aquí. Y lo vuelve suavizado. Aquí tengo otra ancla muy puntiaguda. Le doy clic suavizado. Clic aquí. Otra aquí. Le doy clic suavizado. Y el objeto ya se ve un poco más redondo. Con respecto a lo que estamos haciendo muchachos. O lo puedo hacer totalmente recto. Le doy clic aquí. Clic en el nodo. Se hace recto. Clic en el nodo. Se hace recto. Y pues la figura se convierte totalmente en líneas rectas. Una vez más selecciono el objeto. En la selección directa. Le selecciono un nodo. Le doy convertir a curvas. Clic aquí. Convertir a redondeados. Aquí clic. Redondeados. Y pues vuelvo a obtener mi objeto. ¿De acuerdo muchachos? Esta es otra de las herramientas más poderosas que tú puedes utilizar. Y de las que más se usan comúnmente en Illustrator. Como te decía al principio de la clase. No quiero que te me desesperes. Esta es una herramienta muy poderosa. Lo que es la herramienta pluma. La herramienta de trazos. Son herramientas que requieren bastante práctica. Yo te acabo de mostrar ejemplos muy sencillos. Con los que tú puedes ir practicando. Y tú puedes hacer diferentes trazos. Para convertirlos en curvas. Para ponerle nodos. Quitarle nodos. Unión. Desunión. Y de realizar diferentes diseños. Que impliquen tener curvaturas. Recuérdalo. Para que tú puedas diseñar. Y presta mucha atención. Para que tú puedas diseñar en pluma. O con el lápiz. O con el pincel. Un buen trazo. Un buen diseño. Necesitas práctica. Es importante no dejar de practicar con estas herramientas. Para poder diseñarlos en un futuro grandes proyectos. El calco interactivo. Bueno. ¿Cómo se menciona esto? Elaborar un calco interactivo. El calco interactivo funciona sobre imágenes de mapas bits. Por ejemplo. JPG. Esta herramienta lee los pixeles. Y genera vectores en su lugar. Para dibujar la imagen con diferentes propiedades. Que podremos editar en la ventana de configuración. Las opciones de calco interactivo. La configuración de las opciones de ventana calco interactivo. Define la calidad del calco final. Es decir. La forma de los vectores. Y en consecuencia. El trabajo que deberemos hacer. Para corregir los errores. Que la herramienta automática puede tener. Algunas de las opciones son las siguientes. La primera. Ajuste preestablecido. Son preconfiguraciones aplicadas a trabajos generales. Que podremos utilizar y probar. En general. Es mejor realizar los ajustes a mano. Porque podremos lograr un gráfico mejor definido. Y con menor cantidad de errores. La vista. Podemos ir cambiando de vista. Cuando vamos ajustando la configuración de la ventana. El modo. Se refiere al tipo de calco que se obtendrá. No al tipo de imagen que estamos calcando. Este ejemplo muchachos. Esta herramienta de calco interactivo. Me permite por ejemplo. Si yo tengo una imagen de mapa de bits. Y necesito manejar. Por ejemplo. El mismo diseño. Pero de manera que yo pueda. Manejar sus nodos. Cambiarle algún color. Etcétera. La imagen la puedo convertir en un calco interactivo. La manera más sencilla. En la que yo podría elaborar. El diseño desde cero. Pues ya lo sabes. Es con la herramienta pluma. Ok. Nos vamos a ir rápido a nuestro archivo de Illustrator. Le vamos a dar archivo. Y le vamos a dar en la opción que dice colocar. Aquí vamos a buscar la imagen. En este caso la imagen de Homero Simpson. Vamos a ajustar el tamaño. Porque la imagen está bastante grande. Y la vamos a colocar. ¿De acuerdo? Ahora presta atención. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo selecciono mi imagen. Con la herramienta pluma. Sin problemas. Sabes que yo puedo empezar a hacer. Los trazos del diseño. Que fue lo que ya habíamos visto. Anteriormente. Con esta parte. Vale. Ok muchachos. Una vez que ya ajustamos el tamaño. Podemos elegir la herramienta pluma. La herramienta pluma. Ya lo saben. Nos va a permitir hacer los trazos. De nuestro diseño. Con curvas. Líneas rectas. Etcétera. Vale. Eso es. Pues ya la decisión tuya. De cómo quieras hacer. Tu diseño. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero ahora. La herramienta de calco interactivo. Muchachos. Me va a permitir hacerlo de manera más sencilla. Vale. Sin tener que quizás hacer todo el trazo. Para esto. Me voy a la herramienta objeto. Y elijo calco de imagen. Y elijo la herramienta crear. ¿Vale? De manera en automático. Me va a aparecer en la imagen ya calcada. En blanco y negro. ¿De acuerdo? En esta parte. Yo puedo manejar los preestablecidos. ¿Vale? Por defecto. Foto de alta definidad. Por ejemplo. Para ver cómo se ven. Podemos hacerlo. Lo colocamos. Ten en cuenta. Que el programa va a empezar a hacer las imágenes. Y los trazos que está viendo por defecto. ¿De acuerdo? En este caso podemos elegir. Por ejemplo. De a tres colores. Y obviamente va a ser el proceso. Para hacer el calco. Esto puede demorar unos minutos. Depende de la velocidad que tengas de tu máquina. ¿De acuerdo? Seleccionamos una vez más. Y luego ponemos sombras de grises. ¿De acuerdo muchachos? Podemos inclusive hacerlo. Resultados con contornos. O solamente el contorno. ¿De acuerdo? Esto nos va a generar otro efecto. Contornos con la imagen original. O la imagen original. Resultado del calco. Por ejemplo. Y lo podemos poner inclusive. ¿No? Logotipo en blanco y negro. Gráfico con bosquejo. Siluetas. Por ejemplo. Obviamente. El color que predomina ahorita. Es el color negro. Por eso lo vemos así. Podemos manejar dibujo técnico también. Que sería solamente las partes más esenciales del dibujo. ¿De acuerdo? Vamos a calcarlo de nuevo. Podemos darle control Z. Para deshacer los eventos previamente realizados. Pondremos la imagen original. Y vamos a cambiarlo. Por ejemplo. Siluetas. Cuando nosotros damos la opción expandir muchachos. Te vas a dar cuenta que nuestra imagen se ha convertido en nodos. Entonces yo ya puedo empezar a elegir el nodo que necesito modificar. Para empezar a hacer. ¿De acuerdo muchachos? Esta herramienta como te decía. No va a calcar a la perfección la imagen. Debido al contener demasiadas capas. Y tener varios pixeles. Pues el objeto obviamente va cambiando. Si viste ese pequeño pantallazo que dio. Es porque recuerda. Si tu máquina no tiene lo suficiente capacidad para procesar esos eventos. Puede causar quizás que se congele la pantalla. Inclusive que se cierre el programa. Es en esos momentos en los que yo te voy a invitar a guardar tu archivo. Cada cinco minutos. O cada cambio que le estés manejando a tu documento. Esto obviamente con la intención. De que tú puedas modificarlo posteriormente. Una vez más. Si nosotros podemos hacerlo aquí. Donde viste este panel del calco de imagen. Y aquí nosotros podemos hacer el efecto que necesitamos. Por ejemplo. Foto de baja fidelidad. Ahorita lo vamos a ver. Ya lo viste una vez más. Aquí está el pequeño pantallazo. Pero no le hagas nada. Se está haciendo el cambio. Podemos poner inclusive escala de grises. El resultado del calco. Podemos poner por defecto. Y se ve más o menos así. Si yo le doy clic en expandir. Ahora mi objeto ya está listo. En nodos. Por si quiero modificar algún aspecto. Esa es una opción. Podemos hacerlo pequeño. Nuestro objeto ya va a ser de nodos. Y ya lo puedo modificar posteriormente. Otra de las herramientas. La escala de grises. Es lo que veíamos hace un momento. Escala de grises. El calco resultante convertirá los colores a la escala de grises. Según la cantidad máxima de grises utilizados para calcar. Es útil cuando pretendemos rescatar el contraste para luego editarlo. La opción de blanco y negro permite lograr trazados y formas con rellenos definidos. Obviar sombras y matices. Y conseguir un resultado de dos colores. Que es el blanco y negro. Que podremos editar y cambiar luego. Muy bien. Casos muy prácticos como el del calco de logotipos. Tarea tediosa y complicada muchas veces. Son el ejemplo perfecto de la potencia de esta ventana. Luego de generar el calco. Podremos editar los vectores resultantes. Y hacer ajustes en los trazados. Y modificaciones en la forma del logotipo. Incluso luego veremos efectos como el 3D. Que en poco tiempo permiten llevar el logotipo plano a tres dimensiones. Con posibilidad de ajustar luces, perspectiva y muchos ajustes avanzados. Eso es lo que te decía al momento de expandir el diseño. Que lo vas a convertir a nodos. Para poder diseñar después otro diseño. Una vez definido el color y las opciones que nos brindan los diferentes modos. Podremos pasar a hacer ajustes avanzados. Que nos permiten perfeccionar el calco a niveles profesionales. Como trazados que define el ajuste de los trazados vectoriales. Respecto de los pixeles del mapa de bits seleccionado. Es decir, cual fiel será el dibujo. Debemos elegir una cantidad intermedia para eliminar errores. Y no deformar el calco en exceso. Vértices. Permite modificar la cantidad de vértices en el calco. Así podremos suavizar y simplificar los trazados. El ruido. Se usa para eliminar en el calco una mínima de pixeles definida. Es decir, que las áreas de más de cierta cantidad de pixeles serán omitidas del calco. Así podremos ajustar si queremos mantener detalles mínimos o eliminarlos del calco. Método. Para lograr el calco se generan innumerables formas vectoriales que se ubican arriba y abajo entre sí. Y definen el dibujo. El método no cambia el aspecto del calco. Sino las posibilidades futuras de edición de sus trazados. Aquí establecemos si el método será continuo. Las formas son caladas. O de supersuposición. Que las formas se apilan. Esta última opción se encargará de generar menos trazados. Y por lo tanto un calco más fácil de editar. Crear. Esta opción solo dispone en el modo blanco y negro. Ya podremos crear un calco con regiones de relleno. Formas editables. O con trazados. Contornos cuyo grosor luego podemos editar desde la ventana trazado. ¿De acuerdo? El trazo. Cuando optamos por la opción de arriba. Creamos trazos que permite definir la anchura máxima en pixeles. Que se reconoce. Y se convertirá en trazos de contorno. Opciones. Desde aquí podremos ajustar curvas a líneas. Es decir, reemplazar líneas ligeramente curvas por rectas. Lo que simplifica el dibujo porque elimina manejadores. Estas son las opciones que tenemos en el panel que habíamos visto anteriormente. Vamos a volverlo a ver. Pero ahora vamos a colocar otra imagen. Vamos a ir a archivo. Colocar. Y vamos a elegir esta. Quien lo conoce es Jack Nicholson. Uno de los actores más galanornados en el mundo del cine. Ok. Vamos a eliminar este para poder utilizar la mayoría del lienzo. Y veo. Quiero que veas que es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Tenemos la fotografía de Jack Nicholson. Y vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Hace un momento lo vimos con una caricatura. Que era Homero Simpson. Pero en este caso podemos hacerlo con una fotografía de una persona. Elijo la imagen. Me voy a objeto. Calco de imagen. Crear. Y bueno. En este caso porque lo tengo por defecto. Pero podemos utilizar por ejemplo sombras de grises. Esperamos a que cargue. Y se ve más o menos así. ¿De acuerdo? De este lado el resultado del calco. Resultado de cargo con contornos. Por ejemplo. Que son los contornos que tenemos. Los puros contornos de la imagen. La imagen con contornos. O la imagen original. En este caso resultado de calco. Y vamos a ver el panel de los calcos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí está. Ajuste prestación. Al ver el modo. Y las grises. ¿De acuerdo? Entre más grises tengamos. Cuando abrimos esto. Encontramos los trazados. Las vértices. El ruido. El método. Y las opciones. Que fue lo que te leí hace un momento. Muy bien. Por ejemplo. Esa es la escala de grises. Podemos poner blanco y negro. La imagen se verá de esa manera. O con color. ¿De acuerdo? Esperamos un momento. De acuerdo muchachos. Vamos a ponerle tres colores. No podemos poner foto de alta y fidelidad. Me acuerdo que sería la imagen original. Ahora. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos elegir expandir. Y sí. Nuestra imagen se convirtió en nodos. Pero hay demasiados. ¿De acuerdo? Si tú quisieras modificar su ojo. Por ejemplo. Pues tienes nodos específicamente para su ojo. Que pues bueno. Tú ya irías. Acomodando. Con respecto a lo que necesitas hacer. Vale. Por ejemplo. Aquí está la iris de su ojo. Y dependiendo de lo que quieras hacerle. Lo puedes hacer. ¿De acuerdo muchachos? Es un trabajo bastante complicado. Entonces. Debes de manejarlo con mucha gautela. Porque si no. Se vería así con muchísimos nodos. Muy bien. Pero fuera de ello. Esta herramienta del calco. Te va a permitir. Por ejemplo. Vamos a volverlo a ver. Ok. Control Z. Para deshacer esta parte de aquí. De los nodos. Esperamos un momento. Muy bien. Control Z. Para seguir deshaciendo lo que ya habíamos hecho. Ok. Colocamos. Alta infidelidad una vez más. Y aquí ya podemos elegir. Por ejemplo. El logotipo en blanco y negro. Por ejemplo. Podemos elegir gráfico con bosquejo. Siluetas. Gráficos en líneas. Esperamos un momento. O el dibujo técnico. O el dibujo técnico. Pero lo dejaremos en foto de alta fidelidad. Tu trabajo es ir experimentando con cada uno de los diseños. Claro que esta herramienta funciona un poco más para diseños vectoriales o inclusive diseños de caricaturas. Las fotografías ya te pediste dar cuenta que si funciona sin embargo no es la mejor herramienta para este punto. Bueno muchachos esto ha sido todo de mi parte. Espero que les sea de mucha utilidad estas herramientas. Les agradezco mucho su participación en esta clase. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Cualquier duda o pregunta ya saben no duden en contactarse conmigo. Y con mucho gusto les voy a apoyar. Posteriormente necesito que practiques. Es lo único que te voy a pedir en esta ocasión. Practica, practica. Y si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto conmigo. Muchas gracias alumnos. Les mando un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias.